y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar algunos premios que fueron 100% confirmados para nuestra región tanto para la región de sudamérica como para la región de estados unidos y es que en el momento que me encuentro grabando este video Garina Free Fire en nuestra región acaba de publicar la siguiente imagen en la cual nos dice C1 de los elegidos nueva colección temática puños evolutivos y es que efectivamente vamos a tener unos puños evolutivos que ya les voy a estar mostrando como es que estaría funcionando aparte yo vamos a tener un skin de granada misericordia del dragón que hasta el momento no se ha notificado si va a ser totalmente gratis o estaría formando parte de algún evento web pero lo más probable es que esté llegando totalmente gratis y junto con ello la ala delta dragón cósmico que esto creo que va a estar llegando en ruleta mágica hasta el momento no les puedo confirmar si va a ser totalmente gratis sin embargo junto con ello estaría llegando una skin femenina la cual llega por nombre exploradora de las estrellas creo que esta skin femenina es la que va a estar llegando totalmente gratis en este evento de la Free Fire World Series hasta el momento claro está que no nos están confirmando que vayan a ser premios gratuitos sin embargo por aquí van a poder visualizar que nos dice el dragón cósmico de la Free Fire World Series se acerca con grandes recompensas la próxima semana llegarán los eventos para que obtengas el aspecto exploradora de estrellas la nueva ala delta y mucho más prepárate para pelear siendo uno y apoyar a la tan y es que efectivamente al parecer creo que si esta skin femenina va a ser totalmente gratis me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó esta skin femenina y si realmente les gustaría que esté llegando totalmente gratis que por cierto pues la skin en lo personal no está nada mal sin embargo junto con ello recordarles que vamos a tener la llegada de unos puños evolutivos los cuales ya se los estuve mostrando sin embargo una vez más se los voy a pasar a mostrar y es que como van a poder visualizar por aquí tenemos este pequeño clip que de hecho darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que nos ha pasado este pequeño clip para poder mostrárselos a ustedes vamos a tener el efecto al momento de atacar junto con ello tendremos un nuevo aspecto de puños que de hecho estaría evolucionando junto con ello tendremos el efecto al correr que hasta el momento claro está que no se pueden visualizar pues las texturas al 100% sin embargo tendríamos un efecto de eliminación que hasta el momento tampoco se puede visualizar tendremos un efecto de golpe el cual por cierto nos dice que se va a activar una vibración en la pantalla cuando golpees con éxito a un enemigo junto con ello tendremos un anuncio de eliminación siempre y cuando estemos eliminando a un enemigo con los puños que por ahí lo van a poder visualizar aparte de poder mostrarles toda esta información tenemos los detalles que va a estar funcionando igual que una arma evolutiva en el cual vamos a tener efecto al momento de estar atacando tendremos el nuevo aspecto que eso tendríamos en el nivel 1 en el nivel 2 tendremos un nuevo aspecto y un efecto de golpe ya en el nivel 3 tendremos el efecto de eliminación y el anuncio de eliminación ya para el nivel 4 tendríamos el efecto al atacar el emote exclusivo que si amigos vamos a tener un emote exclusivo que hasta el momento no se puede visualizar dentro del juego sin embargo junto con ello tendremos un efecto al momento de estar corriendo claro está que no se puede visualizar bien la animación sin embargo junto con ello ya por último tendremos en el nivel 5 el efecto al atacar y un nuevo aspecto que como ya les acabo de mencionar hasta el momento no se pueden visualizar bien las texturas sin embargo estos serían algunos de los detalles que nos va a estar trayendo estos nuevos puños evolutivos junto con ello regresando a la publicación que Garena Free Fire nos realizó por sus diferentes redes sociales nos muestran la llegada de una ala delta que hasta el momento no se ha confirmado si vaya a ser totalmente gratis pero por aquí también se los paso a mostrar rápidamente para que ustedes tomen en cuenta esa sería la ala delta que va a estar llegando dentro del juego y que de hecho si en el transcurso de las horas se logra filtrar alguna información de que vaya a ser gratis o vaya a estar llegando en ruleta mágica yo ya se los estaré comunicando sin embargo pues también vamos a tener la llegada de una animación que de hecho por ahí lo van a poder visualizar creo que esto si estaría formando parte de alguna ruleta mágica no creo que lo vayan a dar totalmente gratis pero de igual manera les paso a notificar como es que se vería esta animación esto te va a estar apareciendo siempre y cuando te estés uniendo a un dúo o ya sea una escuadra o ya sea que un enemigo o alguna persona esté inspeccionando tu perfil para que ustedes tomen en cuenta la información correcta ya por otro lado recordarles que el día de hoy vamos a tener la llegada de un evento que llevaría por nombre tienda de la suerte el cual de hecho ya nos confirmaron los premios oficiales para nuestra región entre ellos vamos a tener el regreso de esta skin masculina la llegada de esta nueva skin femenina que hasta el momento no había llegado para nuestra región vamos a tener el regreso del patito de lluvia y también tendremos el regreso de esta otra skin masculina rápidamente por aquí les paso a mostrar la skin del patito de lluvia que la verdad en lo personal me gustó este skin estaría aplicando tanto para personaje masculino como para personaje femenino la verdad está demasiado épico sin embargo muy aparte de poder mostrarles este skin rápidamente también por aquí les paso a mostrar esta otra skin femenina la cual de hecho hasta el momento no había llegado para nuestra región en lo personal si me gustó por ahí van a poder visualizar toda la skin completa y sus diferentes partes para que ustedes tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que girarle al evento para poder obtener este premio principal la verdad en lo personal yo la calificaría con un pues 8,5 de 10 o tal vez un 9 de 10 no sé ustedes que opinen acerca de la skin por ahí van a poder visualizar las diferentes partes sin embargo muy aparte de poder mostrarles que esta tienda de la suerte va a tener hasta un 90% descuento para las personas que se pregunten cómo es que estaría funcionando esta tienda de la suerte actualmente este evento se encuentra disponible en otra región y de hecho rápidamente se los paso a mostrar por aquí como pueden visualizar sería el mismo evento que va a estar llegando tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos en este caso llevaría por nombre tienda de la suerte y junto con ello tendría la misma temática pero en vez de este mote del corazón roto creo que nos estarían implementando esta skin femenina que van a poder visualizar que sería el premio principal ya que es un skin completamente nueva para nuestra región junto con ello estos otros objetos que están visualizando por aquí estarían siendo implementados dentro de la bolsa de premios cómo es que estaría funcionando este evento nos dice que tendríamos que estar comprando un total de 99 diamantes dentro de esta bolsa de premios por ejemplo si nosotros compramos esta caja que tiene un valor de 130 diamantes pues ya estaríamos gastando más de 99 diamantes esto quiere decir que este mote del corazón roto tendría un precio de 399 diamantes siempre y cuando estemos consumiendo esos 99 diamantes sin embargo junto con ellos y nosotros llegamos a gastar más diamantes que nos den una suma total de más de 299 diamantes que hayamos gastado dentro de esta bolsa de premios pues prácticamente el valor de este mote ya no sería de 399 diamantes sino que tendría un valor de 99 diamantes así que por aquí les paso a notificar cómo es que estaría funcionando el evento que de hecho para poder visualizar el resto de la bolsa de premios la vamos a poder visualizar por aquí le damos clic rápidamente y nos estaría permitiendo poder visualizar el resto de la bolsa de premios claro está que para nuestra región estaría cambiando los objetos como van a poder visualizar esa sería la temática de la tienda de la suerte la cual como ya les acabo de mencionar para que este mote tenga un precio de 399 diamantes obligatoriamente tendríamos que gastar 99 diamantes dentro de esta bolsa de premios y si nosotros queremos que este mote tenga un precio de 99 diamantes obligatoriamente tendríamos que estar gastando un total de 299 diamantes en los objetos que están visualizando por aquí así que me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente le van a estar invirtiendo al evento que va a estar llegando el día de hoy para nuestra región que de hecho para nuestra región claro está que no tendríamos que gastar 99 diamantes sino que lo más probable es que tengamos que gastar unos 200 diamantes o más hasta el momento no tenemos información acerca de ello sin embargo por ahí les paso notificar esta información así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like no incluso dematro no no Gracias por ver el video.